Es un paisa de racamandaca, tiene casi 40 años y desde hace 10 años se dedica a la locución de ferias. Justamente comenzó a ejercer este oficio en la feria de Valledupar, cuando por alguna razón el narrador oficial no pudo asistir. Desde entonces vive enamorado de esta tierra. Valledupar es mi casa en cuestiones de la locución. Valledupar fue la que me dio la primera oportunidad. En Valledupar me reciben a mí, yo me siento en Valledupar como que si era en la propia casa mía. Una de las claves para ser un buen narrador de ferias es ser lo más discreto posible, teniendo en cuenta que no es él la estrella. Pero más allá de eso, conocer de qué se habla es la clave. A Echeverry le queda un poco más fácil que a otros. Al fin de cuentas creció en medio de vacas y toros. Lo ideal es uno tener conocimiento porque cualquier actividad que uno realice, uno debe tener cierto conocimiento, una experiencia, habilidades en cierto sentido. Si uno de pronto se mete en algo que uno no sabe hacer, corre el riesgo de pronto hacer las cosas mal hechas, ¿cierto? Es de los pocos locutores de ferias que existen en el país. Eso hace que siempre esté ocupado, ya que sus servicios son solicitados no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Gracias a Dios la mayoría de eventos son para la zona de la costa, por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra. Me he desempeñado más en la zona de la costa, en la parte de locución. Son por lo menos unas 20 ferias al año, 20, 25 ferias, gracias a Dios. Narrar una feria es dejar espacios en silencio y abrir la boca solo cuando sea necesario. Pero si no estuviera él al frente del micrófono, la emoción de una feria ganadera no se sentiría igual. Gracias.